Crystal X, el multiusos del que todos están hablando. Pepsi y Air Max te invitan a las fiestas tradicionales y carnaval en Carómaras. 10 al 14 de octubre, Plaza de Recreo, Profesor Juan Francisco Arroyo. Carnaval reinado, torneo de dominó y como invitado especial, Víctor Manuel, el sonero de la juventud. Limita 21, Los Rufianes, Mungi, Pescuezo, Plan B, Alex, El Biscochito. Julio César, Zanabria, Cano Estremera, Elvis, Crespo, Zacandela, Cariz, NG2, Los Hermanos, Bomba, Rosario y Artista Sorpresa. Otro éxito de Zanabria Events.com. Descarga la aplicación para más información. Produce Alfonso Zanabria. Auspician.